hola mis chimositos y mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal hace algunas horas le subí un vídeo sobre el comunicado que estuvo dejando fichis en sus redes sociales y algunos de los comentarios por aquí y por allá que estuvieron dejando después de este vídeo que hace fichis las teorías conspirativas y las explicaciones no pedidas empezaron a salir pero esto es como que el precio cuando expone estos momentos delicados de familia que está bien no pero por desgracia ellos han hecho de su vida esto es ponerlo absolutamente todo y es muy triste sobre todo por la salud mental de pago no inclusive yo recuerdo cuando hace el año pasado que pago por la este perdió sus nenitos este como que al mes al mes más o menos fichis un comentario ahí alguna ginecóloga que me diga que cuando después mi esposo podía tener relaciones entonces por desgracia a un hecho pública absolutamente todo y creo que es algo que muchos tal vez estén de acuerdo conmigo otros no de que no debería haber pasado pero bueno después de que el plan se esté comunicado este la gente empezó a decir que él es el que le había puesto el ojo morado para bailar no justamente en este vídeo que él estuvo haciendo hubo alguien que le comentó dice no sé me quedo intranquila no escucharlo de la boca de pago el saber que está bien ojo no culpo a fichis en este comentario este fichis contesta yo llegué después de que había pasado todo yo sólo le vi el ojo a paola en las historias que ella subió obviamente se investigará a profundidad que pasó entonces con este comentario con este comentario que dejo fichis dio a entender que él no estuvo en el momento del problema serio que hubo y ya en historias el que se enteró del ojo morado pero los comentarios siguieron las especulaciones siguieron y por eso fichis hace un segundo vídeo donde explica que no le puse el ojo morado y dice que fue su familia quien se la llevó en contra de su voluntad vamos a ponerle vídeo justamente hola ya estoy a punto de dormirme pero estado ahí leyendo más o menos y hay teorías que según el moretón que tiene paola yo se lo hice no amigos lo que pasó es lo siguiente para que ya dejen de estar pensando cosas que no el domingo todo estaba entre pollo súper bien fue a su casa que nosotros vivimos a dos casas de los papás de pavo estamos en otro lado pero regresamos como siempre todo bien todo en orden de repente no llegaba no llegaba no regresaba a la casa entonces le marcó y me dice ven por mí porque me quieren llevar entonces en este momento digo que está pasando salgo y hay una ambulancia afuera de la casa de los papás de paola hay unas personas ahí grandotas y yo digo qué está pasando me meto a la casa veo que pavo está atrás que la tiene así a la fuerza amarrada que traen moretón en la cara que yo no sé quién se lo hizo y nadie me ha dicho quién se lo hizo no sé nada al respecto y eso pues se va a tener que investigar y va a tener que ver qué pasó ahí no sabía yo no sabía qué estaba pasando nadie me había informado nadie me había dicho nada no sabía que me yo estaba súper feliz y relajado en mi casa cuando pasó esto entonces de repente pues me enfrento ahí está ahí la familia de paola yo no sé qué está pasando ahí me dijo nada paula me está gritando ayuda me ayuda no me quieren llevar no sé a dónde yo no sé qué está pasando pregunto qué onda grito dejen en paz porque se la quieren llevar acto seguida pasó algo muy violento ahí que hizo el papá de paola yo me saqué mucho de onda empecé a decir qué les pasa qué está pasando porque nadie me decía qué onda me empujan me sacan del lugar está ahí la ambulancia empiezan a decirle ahí a unas personas están ahí grandotas agarren lo que me agarraron a mí qué onda que qué no me explican le digo pero explíquenme qué está pasando a dónde la van a llevar y nadie me explicó eso entonces pues me asusto mucho yo estoy solo ahí no sé qué está pasando y pues para que sepan eso fue lo que pasó entonces se llevan a pago no le dicen dónde la llevan la ya en primer lugar la mantienen ahí y es donde hace las historias ya después de ahí no sé dónde la llevaron porque no tengo esa información y así las cosas nada más para que ustedes sepan y pues porque no está bien yo soy la persona que más cuida y ama pago y no me atrevería ni a tocarle un solo pelillo de su carita yo la amo con todo mi corazón somos un equipo pago y yo siempre vamos a estar juntos en las buenas y en las malas y para que quede claro eso porque de repente he estado viendo que mandan mensajes y hay gente especulando que la golpeó y que por mí que fue violencia intrafamiliar no yo cuando fui alguien había pegado no sé quién no sé no sé si cuando la sacaron no sé quién pero así las cosas nada más para que quede claro y pues ahí ya entonces vamos a estar fuera de redes sociales estamos ahorita resolviendo muchas cosas muchas cosas privadas cosas personales yo también en mi caso voy a resolver cosas personales pero nada más para que ustedes sepan y no me no es justo que me echen la culpa o que me digan algo así yo estoy aquí nada más quiero que paola esté bien es lo único que importa que pago y yo estemos sano tanto emocional como físicamente pues es todo lo que les puedo decir ahorita que los quiero mucho todo está bien no se preocupen todo está mejor pero así las cosas que esa fue el comunicado y él ahí ahora él ahí expone directamente en la situación porque era algo que se había dicho que como así no había expuesto este en el vídeo anterior a quien agredió a pao no les puso sino que fue como digo comunicado muy ambiguo no y eso dejó a muchas más especulaciones justamente entre los comentarios que encontré dicen no creo que la familia de paola odia dicen señores doctor la mamá psicóloga y las hermanas doctoras toda esa familia en contra de paola no creo a lo mejor vieron algo extraño en ella que sienten que necesita ayuda ella en un vídeo dijo que se quería morir y su papá le dio trabajo en consulta y así yo creo que quieren lo mejor para ella no fue una buena manera pero sólo ellos saben por qué actuaron así ojalá esté bien paola ha atravesado mucho odio por cosas del pasado y la pérdida de sus hijos la dejó muy muy marcada eso justamente lo que me hace mi pensar es que ella viene de una familia de doctores la mamá es psicóloga entonces lo que yo siento y esta es simplemente no una opinión que se me viene a la mente es que los padres buscaron una vía legal para hacerla tratar sin el consentimiento del esposo porque al menos aquí en los eeuu si hay manera de que cuando la familia ve que mi pareja mi esposo no me está brindando los cuidados necesarios para mi salud mental si hay una vía legal para poderte retirar de las manos de tu esposo y poderte hacer a la fuerza tomar este el cuidado que necesitas en cuanto a tus salud mental ahora en este vídeo viene la hermana de pau polán y deja un comentario bastante largo que dice sergio qué pena que hagas esto nosotros como familia le hemos dado absolutamente toda paola está profundamente deprimida y vemos que no le da soporte aunque aquí parezca todos los contrarios han manejado ustedes las redes con muchas mentiras sobre todo tú ha sido muy grosero con nosotros y también tengo pruebas y les hemos dicho que no todo se hace público pero ahorita ya cruzaste los límites y no está bien nosotros somos una familia íntegra deberías hablar de cuando acusaron a paola de querer mostrar el bebé de tu hermana y en realidad fue tu abuelo nadie la defendió y la han atacado mucho paola vive en una profunda depresión y es hora de que la rescatemos porque cuando está contigo llega mal con anemia y desnutrición por eso pao sube sus vídeos con sus sueros que mi papá le pone que es triste es que seas mal agradecido porque les dimos todo todo paola está en un lugar seguro donde queremos que se recupere fuera de las redes de los medios incluso de tu familia que tanto daño le ha hecho este comentario es bastante profundo y me hace sentir es que pao si ilegalmente la sacaron de la del lado de fiji para que obtenga la el tratamiento adecuado con su salud mental pero esto no queda ahí ana herrera hace una serie de historias que se las voy a estar poniendo ahora que dice amigos en un momento le daré información de mi familia mi hermano y yo porque hay personas que dan una cara en redes para seguir con su papel de víctima porque viven de esto pero yo no yo no vivo de redes sociales ni mi familia yo y mi familia les contaremos la verdad y no sólo lo que nos conviene por otro lado les pido que antes de comentar cosas ofensivas hacia mi persona hacia mi familia así como hacia mi pareja lo piensen dos veces porque a veces atacan a los que realmente no tienen la culpa sólo porque una persona se los manda en todo esto a mi familia y a mí no nos interesa ganar fama y monetizar el morbo de cualquier situación en mi familia así como problemas que en cualquier otra familia existen ganar dinero a costa de esto lamento mucho la situación que están viviendo mis papás y mi abuelita sobre todo porque afortunadamente están conscientes de la situación de mi hermana y han hecho hasta lo imposible por ayudar y salvar su vida así como mi hermana y yo que hemos estado al pendiente de su salud en cualquier sentido a lo que no nos creen gracias por eso es mucho de su parte eso fue lo que ha puesto hasta ahora la hermana de pau y después pone esta historia que dice es horrible saber que las personas a pesar de ayudarlas darle un techo donde vivir darles un medio de transporte darles un lugar de comer apoyarlas en todos los sentidos exponga momentos y situaciones tan íntimas para tener un beneficio económico lo digo de esta manera porque todo lo que ustedes ven en redes sociales es otra cosa en persona todo lo que se presume superficial en redes sociales es gracias al gran esfuerzo de mis papás que no han detenido a trabajar desde hace años y a mi abuelita es increíble mujer que sacó a todos adelante algunos se dan el lujo de presumir lo ajeno y si fíjense que este comentario esta última historia me deja mucho que pensar porque recuerdo mucho que cuando pau perdió sus bebés fueron sus padres que lo mandaron a una casa a otra casa y le brindaron todo el apoyo incluso mucho lo dijo que los padres estuvieron mucho mucho ayudando los padres de pau por leán estuvieron ayudándola bastante incluso mucha gente cuando él le dio las gracias a los padres de pau dijeron que en tu familia ya no te ayudó en la familia de pau es una familia que está muy preocupada en la salud de ella y me da a entender que pues ellos ha tomado la decisión de alejarla por salud mental a pau por leán me imagino que más adelante en esta cuenta van a estar diciendo un poco más sobre esta situación la hermana de pau pero es bastante preocupante y triste no es bastante preocupante y triste si la familia de pau este la separó de sergio que más de lo que nosotros no hemos visto pudo haber pasado supuestamente presuntamente a ley aunque aunque sergio diga que adora pau que yo sí creo que la adoré yo no creo que la la estela como les explico el sea agresivo con ella pero sí siento que en cuanto a la salud de mental de pau no la uso no la ha sabido cuidar porque la ha seguido manteniendo expuesta mucho mucho en redes demasiado en redes y esto no venía bien para pau desde hace mucho tiempo pero bueno hasta aquí me informe voy a estar al día de la cuenta de pau si no les hago un vídeo aquí estén atentos a mi cuenta de instagram que estoy subiendo real rapidito fíjense que esto he empezado a subir vídeos de chisme en mi instagram porque alguien de instagram me contactó es a lo que estoy muy contenta por eso y para que empiece a subir este tipo de vídeos porque es lo que tienen más visualizaciones y estoy feliz por eso pero ya después les contaré más detalles pero bueno hasta aquí mi vídeo si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en sus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ay perdón me quedo sin aliento ya que estamos hablando de redes sociales no se olviden ir a seguirme a todas absolutamente todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija coma y bueno antes de irme quiero que todos sus comentarios por favor sean con mucho mucho respeto comentarios hirientes de hey y voy a estar muy pendiente para borrarlos porque pues el tema es muy delicado pero bueno no te olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no se me escriba no hay ni chismosito si me consentí